Está detrás de ti. ¡Sí, lo sé! ¡Ve más rápido! ¡Vuele más rápido! ¡Acámenlo! ¡Todos cúmranse! ¿Qué están haciendo? Intento derribar la nave de combate. ¡No logro acercarme mucho! Soy uno de ellos, ¿recuerdas? ¡Eso es! ¡Bit! ¿Un lanzamiento largo a las tres? ¡Eso va a doler! ¡Quédate quieto! ¡Cazadores! ¡Cazaron la aguja! ¡No perderé! ¡Se han sido todos! ¡Vaya! ¡Oh, rayos! ¿Qué piensas hacer en la cima? ¿Escapar volando? ¡Bien! ¡Lo lastimaré si hace falta! ¡Vamos a curar al mundo! ¡Suscríbete al canal!